Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Mmm! Saborear la paz del Señor, saborear un día más de Dios y saborear este día, de verdad, señores. Donde otros no se han desayunado, donde otros no han podido dormir, donde otras personas están sufriendo. Otro que los rusos penetran en otro estado oficialmente y hacen las gestiones de no tener paz. Guerra en este tiempo es un atraso. El Señor dijo que el hombre va a desbaratar al mundo. Muchas personas dicen que la Tercera Guerra Mundial viene. Pero yo diría que, ¿de qué manera puede llegar una Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál sería el objetivo? Intereses. Intereses. Que no lo veo bien. Todo el mundo tiene interés. Todo el mundo son intereses. Eso viene de la familia. Una herencia. Tuve que los hermanos se matan. La familia comienzan a discutir que yo quiero esto, yo quiero aquello. Y nunca terminan de hacer la gestión. Eso es lo mismo, la guerra. Pero esto es una guerra también comercial. Una guerra comercial. Donde en Ucrania hay muchos intereses. Mucha... Mucho comercio. La gente está interesada en hacer hincapié de tomar eso. Principalmente Rusia o Chino. Pero tenemos un Dios único y verdadero y poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Que no va a permitir nada de esas cosas donde miles de inocentes mueren. Y necesitamos la paz. Cualquier preocupación, lo digo también por mí. Yo soy una persona sentimental. Y me preocupo de verdad porque... Eso llega al corazón. Muchas personas no son... Son sinvergüenza. Quieren darse la forma de... De no creer en ti. De llevarse de otra gente. Que esas personas no saben. Que dicen, ah no, la guerra no importa. Lo mismo, ah no, que se maten. Esposo, familia, cuadro de personas. Que te llegan. Entonces... No debemos de llevarnos. De ciertas personas. De este oído y el otro oído. Tienes que tener confianza. Y mirar... El récord... De la persona que tú estás a tu lado. Cuando tú estás a tu lado de esa persona. Tú tienes que saber lo que te está diciendo de verdad. ¿Qué ha hecho... Esa persona por ti? ¿O qué ha hecho... En el tiempo que tú... Que tú tienes... Con la persona. Nunca dude... Ni nunca tampoco... Limite... Su tiempo... Ni tampoco... Piense en cosas vagas. Yo diría. Que no es muy importante. Todo eso es guerra. Entonces... ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Buscar la paz. Busca la paz. Que la paz es Dios. Tu corazón. Tu alma. Que te lleva... Eh... Haga tu sentimiento. Así es lo que tú tienes que hacer de verdad. Buscar la paz. Tranquilamente. Y cuando tú buscas la paz. Yo quiero poner... Gracias... Oficialmente a Kifu Supermarket. El único supermercado... Mira, este es el único supermercado de verdad que tiene un producto más fresco. Mira, todos los precios suben. Pero si tú vas y llamas a Kifu Supermarket. O a Kennedy Radio Depage. Tú vas, tú lo llamas para ir a Kifu. Te van a hacer algo muy bueno. Porque los productos de ahí son frescos. Y económico. El más económico. Eso está ubicado. 256 de la 167 Street, Brown, New York. Gracias a David Batista. Gracias a Fernando Batista también. De la señora Ana Batista. Usted llama al teléfono 212-283-111. Para que lo lleve a la base Malin de la ciudad de Nueva York. Con su presidente Roberto Rojas. Y también señores. Quiero decirte que usted tiene su vehículo como el mío. Que si está medio grave. Yo me tengo que llamar a 170 Autopark. 170 Autopark. Es el taller de mecánica más grande que hay aquí en la ciudad de Nueva York. A una esquina de Giron Avenue. 170 Autopark en el Bronx. Está ubicado en el 25 West de la 170 Street. Ahí está el ingeniero Juan Mejía. Ramón Lima. Oficialmente. Póngame el videíto si lo tiene ahí o la foto. De 170 Autopark. Para que la gente vea que color tiene. Amarillo. Ahí. La gente va a tener que buscar eso. A una esquina de Giron. Y ahí se va a encontrar con 170 Autopark. Que es el único taller. Y el único taller de mecánica que tiene. También. En la pieza que usted vaya a buscar. Oficialmente. Ahí está Mejía y Lima. Con sus teléfonos. 718-681-1044. Oficialmente. Señores. El único Mayimbe. El único Mayimbe es. Hay tanto Mayimbe. Pero este es el único. De la belleza. Eh. De la dentadura. Ese es. Doctor. Juan Collado. El Mayimbe de los implantes. Auto 8190. Manhattan. 212-568-3231. El Mayimbe de los implantes. El doctor Juan Collado. No hay más nada que buscar. Llamando al 212-568-3231. Ya me diga que el show de los grandes. La recomendó. Para que le hagan su rebaja. Muy bueno. Y saludo a Jim Patterson. A nuestro gran amigo. El Encanto Restaurant. Al señor Manuel. Que es el mejor sabor latino que hay. Definitivamente. El nuevo Encanto. Allá. En. New Jersey. Patterson. Bueno. Que bueno. Si quiero decirle señores. La palabra del señor. Primeramente. Con este video. Con los artistas. Ahí está. Te eres mi paz señor. Dios tu palabra. Vive en mí. Mi único temor sería que. No conocer completamente a Jesús. Porque soy hombre de fe. Y reconozco que en algún momento. Eso se tiene que dar. Estamos tratando de llenarnos. Un vacío que tenemos. Con cosas materiales. Y ahí es que nos damos cuenta. Que de verdad. Ese es el vacío más grande. Ese es el existencial. Ese solamente lo llena a Dios. Yo. Yo me siento bien vacío. Yo no sé. Yo me siento bien vacío. A veces. Es algo bien raro. No te sé ni contestar a esa pregunta. Y es algo que yo mismo no vivo. Yo sé que Bad Bunny lo vive. Osuna lo vive. Tego, Yankee. Todo el mundo lo ha vivido. No quiero partir de la tierra sin haber sentido en mi corazón lo que es entregarle mi alma a Dios. Mi abuela me crió un evangelio y me llevaba a la iglesia todos los domingos cuando yo era chamaquito. Me quedó inculcado. ¿Me entienden? Señor, termina la obra que empezaste en Wisin, en Yandel. Señor, mira Tempo, Mozart, La Para, Arcángel, Don Omar, El Alfa, Barro, Vaqueror, Don Miguelo, El Tóxico. Señor, mira a Niki Yama, Yates, Balvin, Amaluma. Señor, tú conoces sus corazones, J. King y Máxima, El Roche, Papá Secreto. Bendice Ñengo Flow, Señora Coscuyuela, que puedan tener un encuentro contigo. Chelo Jack, Kímico, Ultra Mega, Joel y Randy. Señor, revénate en la vida de todas las mujeres del género. Mira a Kazoo, Natty, Natalya, Ivy Queen, la insuperable Meli Mel. Señor, la materialista Becky G, Karol G, Farina. Y gracias, Señor, con lo que has hecho en la vida de The Night Files. Señor, te presento a todos los artistas del mundo que puedan tener un encuentro contigo y que puedan utilizar el instrumento de la música como un canal de bendición. Amén. Dios es grande y poderoso. Qué lindo es nuestro Señor Jesucristo. Únete en oración, busquemos la paz. La paz es poderosa. Y cuando tú buscas la paz, es lo primordial para tu alma, para tu corazón, para que no esté podrido. Entonces, si tú buscas la paz y ahora le dedican que sea 30 segundos al Señor, Él te va a decir, tú eres mi hijo como quieras. Él te va a querer de todas maneras lo que tú quieras hacer, de la manera que tú quieras. Porque Él te va a querer de la manera que tú quieras. Porque el Señor siempre quiere a sus hijos oficialmente. Mira, Fermín, tenemos una doctora que se está celebrando el 178 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Que viva República Dominicana oficialmente, oficialmente, señores. Que viva nuestro país, que ha sufrido mucho oficialmente. Adelante, Fermín. Aquí tenemos la doctora. Adelante, doctora. Hoy, 25 de febrero, es el día de nuestra hermosa bandera nacional. Hoy quisimos, como centro de gastroenterología, no dejar pasar este día de la patria, este día de ser dominicanos, este día de identificarnos con este azul, blanco y rojo que a mí de manera personal me estremece. Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño, una que se parezca y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella Pero sus colores han ido Y de montones Y los rayitos de sol Pa' que te enamores Sus aguitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor Solo en mi tierra Soy dominicana Y me encanta ser de allí Porque no hay un rincón más bonito Que hay que querer para amar Soy dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy... No, no, no invente con otro supermercado Keyful Supermarket Es la llave de la economía 256i de la 167 Street, Brown, New York Casi esquina Morris En el Bronx Ahí está la llave de tu economía Donde te rinde más tu dinero Donde te rinde más tu chelito Sí, Keyful Supermarket El único supermercado de verdad El único supermercado que sí sabe Lo que es el mejor producto Fresco Acabado de llegar de la República Dominicana Y otros países Keyful Supermarket No, no invente con otro No, dile no a otro supermercado Porque este es el único Keyful Supermarket Que tiene de todo Visítelo Vaya ya al 256i de la 167 Street, Brown, New York Gracias a David Batista Gracias a Fernando Batista Keyful Supermarket El mejor supermercado Cuando yo llegué a Tepají La gente se volvió loca conmigo Me llevaban a los desayunos A los lunches, a la cena, a los YBQ Ya cumplimos más de 50 años ¡Felicidades! Y en Sibao Mi Seguimos innovando Creando productos de máxima calidad Que es nuestra manera de decirte Gracias por tu apoyo incondicional En todo este tiempo ¡Gracias! Sibao Mi Products Más de 50 años De tradición y calidad Si no tienes nuestro loguito No lo pongas en el carrito ¡Не te trae! ¡Neicería! ¡No dirige gasto vídeo! ¡No dirige gasto que trae! ¡No dirige gasto! No dirige gasto que trae! ¡Suscríbete al canal! En la clínica dental del Dr. Juan Collado les ofrecemos odontología general y cosmética, en especial implantes. Disponemos de un sistema de implantes de lo más actualizado en los Estados Unidos. En fin, todo lo que usted necesita para una dentadura saludable y radiante. Soy el Dr. Juan Collado. Estoy a su servicio en la Ciudad de Nueva York. El Dr. Collado dijo ya, el dolor de muela ya se va. Los servicios, vehículos, mudanzas, son de los servicios que te brindamos. Fama Chipping, orgullosos de ser dominicanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Carajo! De tira un aviso encendido, un grito. Pero de todas maneras, señores, quiero decirles que la política en nuestra República Dominicana, como digo, y siempre voy a decir, señor presidente Luis Abinadera, que la palabra la planadora, eso vino cuando en el año 1963, 65, cuando el profesor Bosch fue presidente en ese tiempo. Que él pasaba la planadora y comenzaba a votar gente. Entonces, eso es lo que tiene que hacer usted. Hay ninguno de esos ministros que usted tiene. Le están dando información. Muchos ministros. Tienen que contarlos los ministros que tienen. Son pocos los que pueden hacer el trabajo de verdad. Porque ellos no tienen miedo a caer presos ni nada. Mentira. Ellos agarran su dinero, sus millones, con esto es lo que yo voy a vivir y con esto es lo que yo voy a guardar. Aquí no hay ninguna clase de programa. Todos son así. Todo el que vaya, todo el que viene. Le damos gracias a nuestro Señor Todopoderoso, a nuestro Creador Jesucristo, a nuestro Dios. Que si no hubieran tenido la Biblia en el centro de esa bandera, donde dice Dios, Padre y Libertad, ya tuvieron un día. Pero le damos gracias al Señor que oficialmente está ahí. Oficial, ¿ok? Qué bonito es Dios. Y por eso hay quisqueya la bella. Presidente, tiene que estar muy atento porque usted no tiene amigos. Son pocos los que hay. Son pocas las personas que le están haciendo el trabajo de esos ministros. Si usted no comienza a mirar, si fulanito entró dos centavos y el otro entró uno, usted tiene que mirar muy poco. Tiene que ejecutar muy bien de esos ministros que usted tiene, que le están haciendo el trabajo. Los cónsules. Tienen que atender muy bien todo eso. Yo sé que usted, en realidad, no tiene tanto tiempo porque tiene que dedicarle tiempo. La palabra tiempo, de verdad. Usted quiere volver cuatro años más o quiere dejarlo así. O que usted va a ser el primer presidente que va a decir que no vuelve. ¿Qué es mejor quedarse así? Porque usted es millonario de cuna. Usted es de cuna. Usted no tiene ninguna clase de problema. Usted tiene dueño de universidades, dueño de cemento y todas esas cosas comercialmente. Usted no necesita nada de eso. Y de todas maneras, presidente, usted busca la manera. Usted está en el poder ahora. Aprovechar que siempre digo que no hay persona pobre de verdad que pueda construir. No pueda. Un bloque cuesta 45 pesos. Una funda de cemento que te cuesta casi 500 pesos. Yo sé que todo subió ahí ahora más. Con esta guerra. Una guerra plástica, yo diría. Una guerra plástica. Porque hay muchas guerras que son fabricadas. Una guerra fabricada. Yo diría, esto es una guerra fabricada. Muchos leones, muchos izquierdistas, muchos que saben mucho de esto. Saben de verdad que esto es una guerra plástica. Yo la llamaría. Una guerra de intereses. Si la OTAN no han dicho nada. Y la OTAN que tiene un grupo de países reunidos. Y no han podido hacer nada. Ya usted puede saber lo que puede hacer. Porque no creo que pueda haber de verdad. Si no, falsante. Falsante guerra. Mira, quiero presentar este pequeño video casero. Que se hizo con estas dos grandes personalidades nuestras. De verdad. Miren si ustedes las conocen. Que es muy, muy, muy lindo quedó esto. Que a mí me gustó bastante. Adelante Fermín. ¡Adiós! 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 ¡Exactенные! ¡Adiós! 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 Nini Cáforo, Fernando Casado, señores Qué grandes dos personalidades que hay Mira, para botarle el estrés, señores Con esta política y esta guerra Y todo lo que está pasando Tú sabes que hay un video ahí Pero antes déjame Déjame tirarle lo que, señores Mira el dinero que se gastan En misiles y en armas de fuego En este video Donde dice guerra Para que la gente mire Cómo dispararon los rusos A dos manos para allá Miren cómo se ve, señores Esos misiles oficialmente Está encendido Todos esos misiles Señores, la persona que me pueden llamar También al teléfono de aquí O me pueden llamar también La señora me puede llamar Me puede llamar al teléfono aquí Lleva la púmula ahí Fermín Porque la gente Llame, señores Eso es miles y miles de millones Me pueden llamar 3, 4, 7, 5, 14 7, 7, 84 Oficialmente No, ese no es Fermín O no está funcionando Entonces Dame, me puede llamar 9, 17, 4, 4, 3, 24, 41 Llámeme ahora, señora Qué bueno, señores Por una parte Quiero también decirle Que Que hay que tener amor Mucho amor Mucha paz Este programa es de paz El compadre Roberto Rojas Quedó de venir Ya Se levantó tarde Se va un poquito tarde Entonces Creo que llegará A tiempo Antes de terminar el programa No sé si llegará A tiempo Señores Vieron lo que sucede Con una ambulancia En la República Dominicana Un 9-11 Esto es un chiste, señores Un chiste número uno Vamos a chequear Este chiste A ver lo que pasó Allá en la República Dominicana Con una ambulancia Que estaba Le llamaron Y me gustaría Que el presidente Tomara medidas Sobre eso Adelante Fermín Señores Esto se le llama En República Dominicana Miren Llegando justamente A la emergencia Se apagó Y los familiares De los que estén enfermos Tienen que empujar Esto lo vas a ver Aquí en República Dominicana ¿Qué podemos hacer? De la cabeza No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Mira Fermín Mira esto El chiste número dos Como siempre dice El Majimbe Anthony Santos Mira lo que dice Anthony Santos Oficialmente Cuando él dice eso Es un peligro total Porque de verdad Vaya y satarismo Se caen O lo que sea Y mira como Mira lo que pasó ahí Cuando él dijo eso A esta gente Esto es un chiste Esto es un chiste Señor No lo vayan a pensar Por favor Adelante Fermín Se soltaron las palabras Del doctor Guido Guido Mazara Guido Mazara era Su padre era Maximiliano Gómez El Moreno Una persona muy seria Luchador cuando El doctor Joaquín Balaguer Y fue deportado a Bruselas En aquellos tiempos Señor Pero Guido tiene Se le ha quedado un poquito Tú me entiendes Pero no todo el mundo Queda con la misma Línea como era Maximiliano Gómez El Moreno El men Era tremendísimo Un luchador fuerte Un hombre que quería Quería mucha paz Para el país Y hacer mucho cambio Pero yo diría Que siempre Nunca Nunca hay Guerrilleros Ni nada De esa gente Que puedan triunfar Muy difícil Era muy difícil En ese tiempo Balaguer Sabía mover muy bien Y sabía Y lo importante Del caso Que Balaguer Sabía jugar Al ajedrez Que era lo más importante Y estas son las palabras De este tremendísimo abogado Es un tremendo abogado Adelante Guido Corruptos Indolentes Disolutos Disolutos Putrefactos Licenciosos Venales Enviciados Protervos Degradados Esquilmadores Cleptómanos Indecentes Inecrupulosos Oportunistas Ambiciosos Malandrines Villanos Pillos Granujas Malvados Deshonestos Tramposos Tracaleros Asaltantes Saqueadores Corajidos Malhechores Bandoleros Y cuatreros Bueno que bueno señores Venimos al cambio ahora Esas son las palabras de Guido Esto me lo mandó El señor José Martínez Hay que complacerlo Digo a toda la persona Si no me pone ese video No estamos en nada Porque es un programa para todo el mundo Lógico es para todo el mundo Gracias José Que está en sintonía Amigos de una línea que tenemos ahí En noticias latino Y todo eso señores Bueno gracias Gracias Venimos al cambio ahora El señor Fermín Para hacer este cambio Con una buena Buena perspectiva Adelante señores Ya está en Nueva York Liga internacional de béisbol De pequeñas ligas Los mejores entrenadores del área metropolitana Por primera vez juntos Implementando técnicas de bateo Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno Llame al teléfono que aparece en pantalla No le niegue la oportunidad a sus hijos De practicar con los mejores Recuerda el nombre Liga internacional de béisbol De pequeñas ligas Aquí fue Supermarket Oficialmente señores 167 167 Recuerden señores Que es el único supermercado Que tiene todos los precios mejores Aquí vienen de Boston De New Jersey De Long Island En fin De todos los lugares Vienen a comprar a este supermercado Porque son los precios especiales Dios mío Que supermercado Un supermercado más bueno Está ubicado 167 Entre Morris Y Grand Avenue Kennedy Radio Despach Con su teléfono 212-283-1111 Recuerden Para usted ir al supermercado Y donde quiera que tenga que moverse Tiene que usar Los servicios De Kennedy Radio Despach Ah Baje la aplicación por su app Kennedy Radio Despach Kennedy Radio Despach La base más linda de New York Y su presidente Roberto Roja Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111 Y para su cita médica Ahí está Kennedy Radio Despach Transportación de primera calidad En Nueva York Es sinónimo de Kennedy Radio Despach Para un mejor servicio Baje nuestra aplicación En el App Store De su celular Kennedy Radio O también puede llamarnos Al 212-283-1111 Si no se transporta En Kennedy Radio Despach Mejor no se transporte Kennedy Radio Despach Durante años La pionera en transportación A los hispanos En toda la ciudad Kennedy Radio Despach Cuando uso un taxi Uso la Kennedy La mejor Ay que bueno Gracias a nuestro gran poderoso Señores Gracias a la madame La madame Está por Japón Siempre nos sigue Dice Está muy joven Fátima Que momento Bueno por aquí tengo La señora Fátima Enrique Los teléfonos Los teléfonos aquí Están un poquito Complicados Pero si la tengo Por aquí Adelante Fátima Está en el aire Buenas Buenos días Buenos días ¿Cómo están todos? Muy bien Por aquí Escuchándote Cuánto me alegro Cuánto me alegro Me imagino que tienes La bandera dominicana Hoy Celebrando En la misma De los 178 años De la independencia De la república Dominicana Muchas felicidades A todos los dominicanos Fama Ejipin Como siempre Está a su orden Para darle el servicio Que ustedes necesitan Calidad Rapidez Garantía Y seguridad Que es lo más importante Eso es verdad Si en 15 días Te llega Porque he tenido Prueba para eso Y ahora más Celebrando Los 178 aniversarios De nuestra república Dominicana La independencia De la república Dominicana Que en verdad Que viva la república Dominicana Que ha sufrido tanto Viva la república Dominicana Y todos los dominicanos Oficialmente Recuerden Que el número De teléfono Nuestro Es el 212-283-1818 Como también Es New Jersey El 201-8808-144 Llámenos Vamos a ver Si le tenemos Una sorpresa Compostivo de la independencia Felicidades Dominicano Gracias Fátima Muy pronto Espero que estés Por aquí Personalmente Que el pueblo Y el público Te reclama Como dice Fermín ¿Qué pasa con Fátima? Es que está En República Dominicana No te preocupes Ahí estaré Ahí estaré Ya el frío se fue Así que yo regreso Gracias Fátima De corazón Que Dios te bendiga Gracias Han estado Fátima Fátima Así es Así es Señores Tenemos otra Otra cosita Por ahí Fermín De la lotería ¿Eh? El fraude De la lotería Pero yo digo Siempre Que son Tres globos Y la gente Tiene que entender Que en cada globo Hay cien globos Uno Dos Y tres Que dicen Que fue un fraude Y precisamente Tenía que ser Con el número 13 Mira En la lotería Primera De las 12 Del mediodía En la República Dominicana En este momento Les voy a mostrar El video íntegro De todo lo que ocurrió Esta mañana Que está haciendo noticia De último minuto En prácticamente Todos los medios De la República Dominicana En donde se observa Llamar Al notario Ramón Ávila A que fuera A sacar los bolos Y todos se notaban Sumamente nerviosos Tanto las presentadoras Como El notario público Y es de suma preocupación Para las autoridades En República Dominicana Ya que se presume Que este fue un fraude A gran escala En prácticamente Varios puntos Del país Que deben de ser Investigados Con suma preocupación Ya que Hace poco tiempo Que ocurrió un fraude También en la lotería Nacional Con el número 13 Y el día de hoy Ocurrió con el número 54 Van a ver Como el notario Saca un número De la tómbola Y lo observa Y vuelve Y lo introduce Dentro Porque no era El que él debía sacar Y vuelve Y gira Las manos Y saca ahí El número 54 Algo que es Totalmente prohibido Por las leyes De República Dominicana En estos momentos Pasamos a certificar Nuestro sorteo Del día de hoy Con nuestro notario público El licenciado Ramón Andrés Avila Bien En estos momentos Vamos a proceder A certificar Cada uno de los eventos Acontecidos En este lugar Con las urnas Correspondientes Procedemos entonces Vamos a proceder A abrir La número 5 El globo A Vamos a proceder A manearlos Y vamos a proceder A sacar Una Seleccionamos El primer premio Y es el bolo Número 54 Vamos a proceder Con el segundo Correcto Manos limpias Procedemos a abrir De espaldas Cuando le muevo Procedemos a sacar uno No yo te digo a ti Que la cosa de la vida Fermín No es nada fácil Bueno se quedó El compadre por ahí Que ya venía por ahí Porque estaba Afeitándose Roberto Rojas Nosotros donde los productos Son completamente fresco Y agradable Buenísimo señores Vaya al 256 Y de Keyfoot Supermarket Que ahí están señores Todos sus productos Y si no tienen Y si no tienen Y si no tienen loquito No lo pongan En el carrito Si va a humilde El mejor El mejor Definitivamente Es si va a humilde Y 170 Auro Par 25 De la 170 Eh 170 Auro Par 25 De la 170 Ahí están Nuestros amigos Ingenieros Juan Mejía Y Ramón Lima El licenciado Busca Ahora mismo El teléfono Mecánica Más grande De la ciudad De Nueva York Teléfono 718 681 1044 170 Auro Par Nunca dicen No que no hay Definitivamente Bueno Celebrando la independencia De la República Dominicana Ahí en Parenson Ahí estará El señor Méndez Estará Celebrando Ahí tenemos Flyers Que Mañana 27 De febrero Estará El Danny Boy El Danny Ese Tremendísimo Cantante Estará Cantando Por ahí Eso Lo invitamos En la plaza Juan Pablo Duarte Eso está En la esquina Marker Y Strike Street Este es Domingo 27 De febrero A partir De las 3pm Celebramos La música Y la Alegría Venga Todos Juntos Celebremos La independencia De la República Dominicana Ahí está El señor Méndez Alex Que viene A celebrar En grande Celebración De la Independencia De nuestra República Dominicana Que linda Bandera Que lindo Escudo Con esa Biblia Centralizada Cuando dice Dios Patria Y libertad Es Lindísimo Oficialmente Señores Bueno Si Por otras Partes Señores Quiero Decirle Que tenemos Es Que es La Guerra Que es La Guerra Pero Antes De la Guerra Yo Tengo A mi Gran Amigo Miguel Ángel Herrera Con Las Buenas Noticias Para Informar De lo Que está Pasando En El Mundo Adelante Fermín Muy Buenos Días Desde el Centro Informativo Miguel Ángel Herrera Videopodcast Estas Son Las Noticias Del Viernes 25 De Febrero Del 2022 El Vocero Y Director De Estrategia Comunicacional Del Gobierno Homero Figueroa Declaró Que el Gobierno Dominicano Trabaja En Las Medidas Necesarias Para Reducir El Impacto Que Producirá En El Mundo El Conflicto Entre Rusia Y Ucrania En Comunicado Oficial Figueroa Indica Que este Es Un Momento Que Reclama De La Unidad Por Eso Pedimos A Los Actores Políticos Un Compartir Los Sacrificios Y A Los Ciudadanos Confiar En Que Sus Autoridades Harán Todo Lo Necesario Para Garantizar La Menor Perturbación Posible En La Vida De Todos Como Siempre En El Pasado Superaremos Este Reto Y Saldremos Más Fortalecidos Explica De Enero Del 2021 Al 2022 Llegaron A República Dominicana 332 1576 Turistas Procedentes De Ucrania Estas Dos Naciones Que Se En Conflicto Actualmente Están Dentro De Los 10 Países Desde Donde Llegan Más Turistas A República Dominicana El Año Pasado Desde Ucrania Llegaron 85 912 Pasajeros En Total En El 2021 Los Dos Países Han Aportado 269 612 Turistas Que Llegan A República Dominicana El Presidente Luis Abinader Encabezó Ayer Una Reunión Celebrada Con El Consejo Superior Policial Donde Fueron Aprobados Varios Reglamentos Concernientes A La Aplicación De La Ley Orgánica De La Policía Nacional En En Reunión Participó El Procurador General Adjunto Rodolfo Espiñeira En Representación De La Magistrada Procuradora General De La República Miriam Germán En El Día De Hoy Vinimos Al Palacio De La Policía Para Aprobar Varios Reglamentos Como El De Uso De Fuerza Que Tenían Pendiente Desde La Aprobación De La Ley Del Año 2016 Y Que Son Parte De Nuestros Proyectos De Reforma Policial Dice El Mandatario Arrestan A Marilois Ventura Por Tentativa De Homicidio Contra La Bailarina Y Actriz Patricia Squassiati El Arresto De Ventura También Bailarina Profesional Se Produce Amparado Por La Orden 102 222 Emitida Por La Fiscal Catherine Rubio El Ministerio Público Arrestó A Mariloisa Merilois Ventura A Quien Acusan De Intento De Homicidio La Fiscal Titular De Villa Altagracia Fátima Sánchez Guzmán Explicó Que Ventura Garrido Enfrenta Cargos Por Presunto Intento De Homicidio Contra As Quasiati En Violación A Los Artículos 2 95 Y 304 Del Código Penal De La República Dominicana En El Frente Internacional El Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Lamentó Que Su País Ha Quedado Solo Para Defenderse Ante La Invasión Rusa Que Se Cobra Al Menos 137 Vidas En Las Primeras 24 Horas Nos Han Dejado Solos Para Defender Nuestro Estado Dijo Zelensky En Un Video Publicado En La Cuenta Presidencial ¿Quién Está Dispuesto A Combatir Con Nos Otros No Veo A Nadie ¿Quién Está Listo A Ucrania La Garantía De Una Adhesión A La OTAN Todo El Mundo Tiene Miedo Lamenta El Mandatario Indica Que Al Menos 137 Ucranianos Héroes Nacionales Mueren Durante El Primer Día De La Invasión Estas Y Otras Informaciones En El Portal En Exclusiva Blogspot Punto Com En Las Plataformas Del Vocero De Puerto Rico Youtube Spotify Twitter Y Ivox En Radio Merensalsa RD Saboramerengue Punto Com Radio Mil Girón FM Net Radio Gran Manzana Y Rica Radio En Nueva York Aquí La Música Se Oye Mejor En New Jersey Samanta Radio Online Bravísima FM Santiago Tiempo 107 La Romana Pimpongradio Punto Com Generacion Radio Punto Com La Brava 107 En La Vega La En La Definitivamente Señores Las Noticias Lo que está En Un Poquito De Tristeza Y Más Ahora Mismo Lo que Está Pasando Con Allá En Rusia Ucrania Haciendo Esas Tropas Llegando Con Fuerza Definitivamente Señor Usted Está En El Show De Los Grandes Que Seguimos Haciendo Historia Definitivamente Señores Con Estos Misiles Que Se Lanzan Fuertemente Que Son Dinero Donde Miles De Personas Necesitan Para Comer Niños Hambrientos Entonces Muchos Millonarios Se Ríen Muchos No Le Importan Muchos Le Importan Aquello Que Allí Me Desayuné Allí Comí Pero En El Mañana Que Va A Pasar Con Esta Gente Que Va A Pasar Con Aquellos Intelectuales Científicos Aquellos Que Políticos Que Están En El Poder Que Te Miran Por Encima Del Hombro Quien Este Que Quiere Este Ya Viene A Joder Ya Viene Que Le Den Puesto Le Den Trabajo Le Den Esto No No Es Así Tú No Sabes Cómo Es La Persona Que Ten Tú Sabes Cómo Es Qué Mañana De Qué Forma Tú Vas a Vivir Y De Qué Forma Te Vas a Tratar No Porque Tú Tengas Cinco Centavos Ahora Al Máximo Que Tú Tengas Humillar A La Otra Persona No Mírate Primero En Un Espejo Y Mirar A Lo Demás Que Tú Puedes Si Dios Te Dio La Oportunidad Entonces La Segunda Oportunidad Cuando Tú Vaya Al Cielo Va A Ser Peor Te Veré Quemado En El Infierno Loco Que Te Saquen Sáqueme De Aquí Pero No Recuerda Las Cosas Malas La Ignorancia Y Humillaciones Que Le Hicita A Lo Demás Yo tuve Todo Eso De Verdad Que Si Que Muchas Personas Aquí Me Conocen En La Ciudad De Nueva York Hace Mucho Tiempo Y Esos Son Vanidad Pendejades Vamos A llamar Estupideces Tienes Que Querer Y Amar Y Ayudar Al Prójimo Como A Si Mismo Amar A Lo Demás Amar A Lo Demás Amalo Mira Quiero Poner Que Me Pidieron Nancy Nancy Sánchez De La Pandemia Musical Que Pusiera De Nuevo El Video De De Nicky Young Y Los Artistas Que Eso Es Muy Importante Le Guttaron Bastante A Ellos Y Quieren Que Yo Lo Ponga Vamos A Placer A Nancy Sánchez De La Pandemia Musical Donde Está Nelson Mikey Mi Gran Amigo Que Ha Triunfado Mucho Felicidades Para Nelson Mikey Con Pandemia Musical Aquí En el Chodo Los Grandes Oficialmente Estamos Lamentamos Mucho De la Llegada De Mi Compadre No Ha Llegado Pero Será El Próximo Sábado Pero Yo Estoy Aquí Gracias A Fátima Enrique Por Su Transmisión Y Gracias Gracias Canal América 10 14 Gracias Fermín Tremendo Ingeniero Bendiciones Para Ti Fermín Le Estaba Diciendo Que Se Hace Una Película Para Dios Es Mi Película Ahora Fran Girón En Nueva York Adelante Fermín Mi Paz Señor Dios Tu Palabra Vive En Mi Mi Único Temor Sería Que No Conocer Completamente A Jesús Porque Soy Hombre De Fe Y Reconozco Que En Algún Momento Eso Se Tiene Que Dar Estamos Tratando De Llenarnos Un Vacío Que Tenemos Con Cosas Materiales Y Ahí Es Que Nos Damos Cuenta Que De Verdad Ese Es El Vacío Más Grande Ese Es El Existencial Ese Solamente Lo Llena Dios Yo Me Siento Bien Vacío Yo No Siento Bien Vacío A Veces Es Algo Y Raro No Sé Ni Contestar Es Algo Que Yo Mismo No Vivo Yo Sé Que Vas Boni Lo Vive Osuna Lo Vive Tego Yankee Todo Mundo Lo Vivido No Quiero Mi abuela Me crió En un evangelio Y me llevaba A la iglesia Todos los domingos Cuando yo era chamaquito Y a mí eso Se me quedó Inculcado ¿Me entiendes? Señor Termina la obra Que empezaste En Wisin En Yandel Señor Mira Tempo Moza La Para Arcángel Don Omar El Alfa Farro Vaqueroso Don Miguel El Tóxico Señor Mira Nicky Llama Yates Balvin Amaluma Señor Tú conoces Sus corazones Jakey Y Máxima El Roche Papá Secreto Bendice Ñengo Flow Señora Coscuyuela Que puedan tener Un encuentro Contigo Chelo Jack Kímico Ultra Mega Joel Y Randy Señor Revenate En la vida De todas las mujeres Del género Mira Kazoo Nati Nataya Ivy Queen La insuperable Meli Mel Señor La materialista Becky G Karol G Farina Y gracias Señor Por lo que has hecho En la vida De Danai Suárez Señor Te presento A todos los artistas Del mundo Que puedan tener Un encuentro Contigo Y que puedan utilizar El instrumento De la música Como un canal De bendición Amén Gracias Señor Por permitirnos Este programa Gracias Le damos Todos los productores De Canal América 1014 Gracias De verdad En el nombre poderoso Nuestro Señor Jesucristo Bendigo también A todos estos muchachos A todos estos jóvenes Todos estos artistas Que andan en búsqueda Y andan buscando De Dios Así tú Que eres millonario Tú que eres político Tú que no ha apoyado A nadie A nadie Tú que le da la espalda A la persona Que te van A buscar a ti Y tú le dices Que si le habla Demagogia La demagogia No es buena ¿Sabes lo que significa Demagogo? Demagogia Eh No No lo haga Ayuda Dale la mano A la juventud Dale la mano Al que necesita Dale la mano Al que quieres El dinero Es plata No es No ve como Está en la guerra Eso es lo que trae Violencia Engendra violencia Eso es lo que tú Andas buscando Tú político Eh Difamadores Mentirosos Habladores Eh Que nunca quieren decir La verdad Entonces andan buscando Lo que se llama El voto Eso es lo que tú Andas buscando El voto Tanto aquí Como allá No Que el señor Lo perdone A todos ustedes Principalmente Los políticos Que tienen este país El mundo entero En bancarrota A un hilo De destruir El mundo Eso es lo que Quiere la tercera Guerra Mundial Solamente Dios Busquemos la paz En el nombre Poderoso De nuestro señor Jesucristo Que es el único Y fuera Los demagogos Políticos Donde quiera Que estén Hasta el próximo Sábado Música Música Gracias por ver el video.